el señor corre de la casa Freddy Wick ¿Está grabando? Grabando, grabando, 1,2,3, el corte de... Vení a mí, me han tirado el corte para acá, ahora sí Ve ponte yo a ver. ¡Aaah! Pero marico, pero ve ponte y le va a estar tirando el cobertura. No, pero le va a estar quieto. No, pero le va a estar quieto. No, pero le va a estar quieto. No, pero aquí lo cagaron. No, aquí, marico, esta vaina. Mira, mira, aquí. Aquí, te saltaron las talanqueras. ¡Buah! No, pero más pelo, ¿querés? Frank, dígame. ¿Cuánto es el corte? No trago. Ah, y aquí te la deja cuadrada, Frank. Pero la endereza aquí así, cuadrada así para abajo. No, pero ahí. No, no, pero aquí que se la tire para abajo porque le endereza el corte aquí. Ya lo dije. Aquí, aquí, se la sube cuadrada hasta aquí. Se la sube cuadrada hasta aquí.